¿Cómo empezó la coruña? La democracia estaba recién instaurada y de repente un día aparece un señor en mi casa que se llamaba Pepe Casal para hablar con mis padres y a partir de ahí cambió mi vida. Me vine para Santiago a hacer lo que más me gustaba en la vida, que era jugar a baloncesto. Fue una sensación única llegar aquí, poder vivir de esto, empezar a conocer a gente nueva, empezar a entablar amistad, aprender lo que son las palabras disciplina, compañerismo, respeto y eso. Y eso, y formar un grupo de gente con un fin común, como era el Obradoiro y como sigue siendo el Obradoiro. Un fin común, éramos siempre, siempre fuimos una piña, como lo está siendo ahora también. Creo que es la idiosincracia y creo que es la característica principal de este equipo, la lucha, la entrega, el coraje y sobre todo también con la afición que tenemos y que tuvimos. Quiero recordar, pues eso, la cantidad de compañeros que tuve, quiero recordar, sin nombrar a ninguno porque seguro que se me olvidaría a alguien, quiero recordar los buenísimos momentos que pasamos, los malos momentos que pasamos también, temas económicos, temas de todo tipo, el frío que hacía en el pabellón, las goteras que había. O sea, hubo momentos geniales, pero también hubo momentos muy, muy duros. Viajes en autobús de 17 horas, etcétera, etcétera. Pero bueno, me queda lo bueno dentro, me queda la cantidad de amigos y la cantidad de gente que me quiere, que me respeta y, pues, no sé, pocas cosas más que decir, que han sido los mejores años que he pasado. Y también, pues eso, ya que estoy aquí, quisiera acordarme de las personas que pusieron su granito de arena también en la obra y que ya no están con nosotros. Me refiero a los jugadores Maiz Hultz, Bill Collins, Tato Abadía y Suso Montes. Y los directivos que también nos dejaron y que hicieron mucho por este equipo desde el principio, como son Sebi, Miguel de la Riva, Javier Díaz, don Antonio Castro y, como no, Serafín. Y, por último, acordarme de nuestro gran masajista Añón, el hombre que más mimó mis rodillas mientras estuve aquí. Y, pues, ya os digo, poca cosa más. Agradecerle a Pepe que me haya secuestrado de la coruña para traerme aquí. Y, pues, nada, que os quiero mucho y fuerza obra, es lo que se me ocurre. Gracias.